¡Suscríbete al canal! Bueno, como ustedes saben, y como Rodolfo, gracias por la entrevista, saben, hay un grupo de fotografía que entra en la fotografía Tacna, es un grupo de gente que... Y bueno, un grupo de gente de pilas. Estamos tratando de cambiar la fotografía en Tacna, y esa es mi intención, por eso es que tratamos de traer cada cierto tiempo ponentes, fotógrafos con nivel, y bueno, ahora traemos a Fran Andonagre y Orlando Sender, ambos fotógrafos de moda en Lima. No sé, el workshop, hay dos workshops. Son talleres de fotografía. Hay dos, cierto. Hay un taller de fotografía básica, fotografía digital básica, que se dicta entre el primero y el 12 de noviembre. Y el segundo taller es un taller de fotografía de moda, es un taller de fotografía avanzada, dirigido ya para fotógrafos que ya usan su cámara, que conocen, manejan. O sea, que si yo soy un aficionado de la fotografía, puedo también inscribirme. Si vas a salud, ¿no? Al primero. Y si ya es como tú, ya todo así. Y ya puede, y alguien que vaya al módulo 1 puede empalmar todo seguido, hacerla largo. Claro. Ah, chévere, o sea, si no sabes nada, termino en los cuatro días, chiquiendo un tigre como... Y termina, como el mío Berlin. Exacto, termina, es un tigre ya. Y termina, es un tigre ya. Está por ahí también, está por ahí. Y termina, incluye lo que es el tema de postproducción, que es bastante importante que no. ¿Dónde se va a realizar ese taller? ¿El costo de la inversión? Bueno, es de 150 soles por cualquiera de los dos workshops. De 10 a 12 de la tarde y de 3 y 30 a 7. Es el horario del workshop, o sea, no es que haya dos horas. Mañana y tarde. Mañana y tarde. Mañana y tarde los dos días. ¿Y ahí dónde van a ser? En el cultural, ¿cierto? En el cultural. Claro, en el cultural. Todo el mundo conoce el cultural. Hemos quedado, que ellos se van a encargar de una página en nuestra revista habladana.com, que se viene muy pronto. Muy pronto, muy pronto. Estamos para ayudar. Bueno, vamos a ver qué nos trae la pleta. Ya retorno. Gracias a ver, ya animamos. Hola amigos de Hala TV, seguimos en nuestra secuencia entre copas y amigos. Y hemos regresado aquí a Caplina. Y estamos con nuestro amigo Johnny. Johnny, la gente dice que está muy loca. Johnny, vamos a preguntar. Johnny, antes de comenzar esta nota, ¿qué nos va a preparar? Johnny, cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar? Bueno, hoy día vamos a preparar dos tragos de la casa, que son el chilcano de champán y el coca pichu, y con los macerados de acá del restaurante. Excelente. Entonces, manos a la obra. Y yo voy a hablarles, amigos, de una persona que inauguró este riquísimo restaurante, que ya la gente conoce, que está acá en la avenida San Martín 1091. 1091. Estamos con Jessica. Jessica, estamos contentos que hayas regresado. Bueno, preséntate a la gente. Bueno, y a la gente ya te conoce. Tú inauguraste este, cuéntanos un poquito. Unos tagneños seguro, no sé, me habrán visto. Sí, chicos, les cuento que yo estuve por acá en febrero, cuando recién abrimos Caplina. Por esas cosas del destino me fui, pero he regresado para meterle fuerza, con fuerza, Caplina Reloaded. Así que, con nuevas cosas, con nuevas ideas para sacar adelante Caplina como siempre. Por ahí la gente está comentando que la terraza ya llega, que está al fondo, que está quedando espectacular. Cuéntanos para cuándo es la inauguración de la esperada terraza. Así es, estamos ideando un nuevo punto de encuentro, que se va a llamar La Marea Bar Lounge. Va a ser un sitio donde te puedes reunir desde la hora que sales de la oficina o hacer unos previos antes de salir a bailar por ahí. Va a quedar súper chévere. Esperamos inaugurarlo para más o menos la quincena de noviembre. Y nada, va a ser, de hecho, el punto de encuentro acá de toda la gente en Tacna. La gente que esté interesada de venir acá a Caplina, ¿la capacidad y los teléfonos? Sí, mira, tenemos ideas para las cenas de Navidad, que nos han consultado mucho. La capacidad del restaurante es hasta para 130, 140 personas, ahora incluida la terraza. Los teléfonos donde nos pueden llamar a cualquier consulta son el 24-4141, para cualquier cosa. Y amigos, yo les voy a contar algo. El día de hoy vinimos por Caplina, la producción ahí hizo unos contactos con JJ Hoover, productor del show de Betino Neto. Y se vino acá la señora Betina y me llamó y me dijo que estaba feliz como la han atendido. Sí, llegaron, pidieron algunos piqueos, yo pensé que estaban a dieta, pero después se pidieron un plato para cada uno y ella se comió un enrollado de pescado con mariscos. Fascinada, tanto así que al final remataron con un par de postrecitos. Súper felices, se tomaron fotos con los chicos que querían el recuerdo con ella. Y nada, muy contenta como siempre, ella también va al Caplina de Lima, así que mantiene la tradición. Y ahora vamos a disfrutar tu regreso aquí a Tacna, con los riquísimos... ¿Cuál es el...? ¿Este es él? Champán chicano, sí, a base de pulpa de mandarina y fruta de la estación de acá del restaurante. Y con maceró de coca, jugo de naranja y jarada de granadina de coca picchu. Me imagino, este pinta más para damas, ¿cierto? Ya, vamos a probar, vamos a brindar porque Caplina, casa amiga de la producción y de nuestro programa... Uy, se nos cae, se nos cae. Vamos a brindar por tu llegada de nuevo aquí y nada, entre copas y amigos. Salud chicos. ¿Qué te pareció la nota? Bien, muy bonita. Entre copas y amigos. Entre copas y amigos. Queremos agradecer a Jessica Matallana por tanto cariño. Te cuento que ella fue la persona que inauguró Caplina. Claro. Cuando se empezó por febrero, por ahí, y ahora ha regresado. Fue a Lima y regresó. Sí, ahí ya tenemos, estamos con tres locales más. Te fui razón, pero con full pila, ¿verdad? ¿Qué van a hacer ahora? No, es que me han invitado a mí, a los mujeres domingos. Para hacerme las notas y a comer rico. ¡Qué rico! Ahí estamos con Jessy, compasito y Jessica, gracias por todo el cariño y el cariño. Vamos a agradecer a Blanda Comiguita. Es hora de agradecer a Orale y a nuestros amigos de Quintoster. Porque son la mejor dupla para que puedas comer así un piquedito, ¿no? Estás a pasar caminando, haciendo compras de shopping, te vas al centro comercial Solari y te metes a pan de comidas, buenísimo. Muy bonito. Bueno, ahora toca que Valeria agradezca a quien la deja así tan linda. Oye, tengo que agradecer. Pásamelo, Quintana. Por favor, miren mi peinado hermoso. Gracias a Johan y a Yossi, porque los dos me hicieron cosas preciosas, de verdad. Un beso para todos ellos, todo el staff, de verdad. Porque me atienden, miren, me hicieron las uñitas a mí, soy rey el video. Y así que acá me voy a matar. Y también tengo que agradecer a Bazar Clothing. Bueno, ¿dónde encuentran cuclas? Se encuentran en la mañana 2 de mayo, en las galerías Megacenter. Y ya sabes, los encuentras todos los días ahí arrojando y así. Sí, sí, sí. Y tengo que agradecer a Bazar Clothing, que está en el segundo piso también del centro comercial Solari, que me viste el día de hoy como un... Gracias a toda la gente también de Bazar Clothing, a Carlita y a Ivania, que siempre me apoyan en todo. Los colores, la ropa, es de verdad. Bonitos modelos, los encuentran todos. Sobre todo los disfraces, como si quieres ver, lindas como Rosmelia, así decía, así la malla. Y como los modelos anteriores, los otros programas, ya sabes, también lo encuentras, es más cercano. Bueno, yo quiero agradecer a mi amigo Cochito Navarro. Cochito, gracias por el polito original. Ok. Cada semana, él me quiere vestirme. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, vamos a la pausa, ya volvemos.